... Sobre todo aprendemos, aprendemos mucho de las personas... ...e intentamos crecer y caminar acompañándonos unos a otros... ...porque en definitiva eso es la Iglesia... ...el pueblo de Dios que camina, que intenta seguir a Jesús en fidelidad... ...y no lo podemos hacer los unos sin los otros... ...la pasta especial nos la da el ser hijos de Dios... ...y desde ese ser hijos de Dios, como decía antes... ...con la confianza de que el proyecto que Él nos pone delante... ...es el mejor para nosotros... ...y con esa confianza pues... ...y con esa ayuda, la ayuda de Dios... ...seguir adelante con Él, sea cual sea.